El jueves la Repandilla va a estar presentándose en Zona Cero. Para conocer de la presentación, le trajimos a Oscar Belondi para que le cuente a nuestros lectores con qué se van a encontrar este jueves cuando suba al escenario. Buen día Oscar, te damos la bienvenida para que tengas un contacto, un momento de encuentro con nuestros lectores y nos adelantes un poquito lo que va a ser la fecha de este jueves. Bueno, muchas gracias, gracias por este espacio tan importante para mí. Y bueno, básicamente el show del jueves es un show bastante copado, bastante extenso, donde prometemos un show de más de dos horas para tratar de complacer a todos los fanáticos, a todos los seguidores, a toda la gente que nos apoya siempre en la esquina. Debido a que nuestra gira es en diciembre y en la gira, lógicamente, por tantos compromisos, bueno, muchas veces por ahí no termina de complacer a la gente. Y cuando viste, viene gente que te dice, no, no me hiciste esa canción que yo esperaba, que por la que vine a verte, bueno, en esta oportunidad no va a faltar ninguna de las canciones. Así que nos queremos invitar a todos este jueves en zona, en un concierto exclusivo en la Ciudad de Salta. Perfecto. Y en la gira que decís en diciembre, piensan volver a Casa Salta, prácticamente de segunda a ciudad elegida. Sí, bueno, gracias a Dios tuvimos la bendición de la grandeza de poder recorrer todo nuestro país y las provincias cada tres o cuatro meses siempre están agendadas. Pero bueno, hay cosas que se van dando, el Bonustral que tiene salta, ¿no? Que entre festivales y cosas por ahí se acortan los plazos, en el medio de los cuatro meses, si no nos llaman por algún festival o algo, alguna fiesta privada, nada, sería lógico de hacer repetirlo tan mal con meses. Pero bueno, sale esta oportunidad como la de estar en zona el día jueves y es trabajo para nosotros, y bueno, y cae antes de la gira, que es desde el 7 de diciembre hasta el 12 de 19, y nada, nosotros imagínate que vivimos dentro y el trabajo, así que estamos acá. Y el público siempre acompaña. Gracias a Dios y a Dios. Bueno, entonces, invitamos a nuestros lectores a formar parte de nuestro sorteo para que no te pierdas ni un minuto del espectáculo de Van a Dar donde la repartilla con Carle Lóndi este jueves en su casa.